Unas fiestas que, como bien sabéis, vienen cargadas de actividad, que hoy es uno de los días emblemáticos. Además de las atracciones, vamos a tener dos actividades más. Por un lado, el árbol de los deseos, luego el encendido de las tradicionales luces de Navidad. En total son más de 120.000 luces por toda la ciudad, por el casco histórico. Tengo 150 arcos, son 260 guirnaldas adosadas a las farolas que complementan la iluminación y que llenan de color la ciudad de Ávila. Nos esperamos un año más y que disfrutéis muchísimo y volváis a vuestra ciudad, os traigáis a todos los familiares. Y aquí seamos, como siempre, se ha hecho un dinamismo en la ciudad, que se ve que se mueve para allá, para acá. En fin, que haya ambiente en la vida.